aunque el horror se le incruste en cada poro, y el dolor le haga estallar los dientes, aguante, no grite, no se mueva, no respire. De lo contrario nadie será responsable de su pérdida, irreparable. Bienvenido al templo de las sensaciones. Bienvenido al oasis cibernético del futuro. Bienvenido a la casa de los duendes que ríen y lloran sin preocupación alguna. Bienvenido al único recreo de la vida. Que vaya uno a saber por qué, hoy y sólo hoy, está a su alcance. Y disfrútelo. Si acaso disfrutar en este lugar es algo posible. Bienvenido a la misteriosa tierra del reino de Tailandia, donde todo, absolutamente todo, es absolutamente posible. Aquí, Radio Bangkok, la frecuencia de lo nuevo en frecuencia, con lo desconocido. ¿Se asustó? No tenga miedo. Son sólo dibujitos animados. ¡Viva la Bangkok! Y ¡Viva la Rocampo! Ven y préndete y escucha la Rocampo. Radio Bangkok es el programa de más honda, en donde tocan esta salsa cuartetera, y donde bailan Lalomir y Bobby Flores. Pero cómo baila, cómo baila Enrique y Douglas. Miren cómo baila este ritmo salsa. Pero cómo bailan esos cuatro delirantes. No se mueran nunca, que bailan no matan. Pero cómo bailan esos cuatro atorrantes. Miren cómo bailan... Bangkok ¡Viva la Rocampo!